Con entusiasmo a flor de piel, niños y niñas, desde los tres años de edad, le rindieron homenaje a Guayaquil en sus fiestas patronales. Eran alumnos de la unidad educativa San José La Salle Campus Norte, que realizaron un colorido pregón cívico a lo largo de la avenida Felipe Peso. El plantel con 106 años de existencia ha convertido en infaltable tradición las actividades especiales por el mes de julio. Están presentes con farsas, también tenemos a la banda musical en las secciones básicas y también en el bachillerato, nuestras autoridades nos acompañan en este pregón. Más de 500 estudiantes en este pregón juliano y damos inicio a las diferentes actividades que tendremos en este mes, ya con festivales gastronómicos, presentaciones artísticas, juegos tradicionales, donde nuestros estudiantes van a demostrar todo el cariño a nuestra ciudad. La banda musical conformada por alumnos de bachillerato fue la encargada de amenizar la mañana. No solamente que se incentiva a los chicos, sino también es parte de nuestra formación, el aumentar ese amor a la ciudad, ese civismo, ese saber de nuestras raíces. Empezó julio y la perla del pacífico está de fiesta al amparo de su santo patrono, el apóstol Santiago y sus 481 años de proceso fundacional, informó Enrique Muñoz.